Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0438, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0438 indica un problema de alto voltaje en el circuito del sensor de temperatura del catalizador, banco 2, sensor 1. Síntomas del código P0438. Activación de la luz de advertencia del motor. Rendimiento deficiente del motor. Aumento del consumo de combustible. Olor a huevos podridos proveniente del escape. Emisiones de escape excesivas. Causas del código P0438. Sensor de temperatura del catalizador defectuoso o dañado. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del sensor de temperatura. Problemas en el sistema de escape, como fugas o restricciones en el catalizador. Soluciones del código P0438. Verificar la conexión y el estado del sensor de temperatura del catalizador, banco 2, sensor 1. Si está defectuoso, reemplazarlo. Inspeccionar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del sensor de temperatura en busca de posibles problemas, como cables sueltos o conexiones corroídas. Reparar o reemplazar cualquier cable o conector dañado. Realizar una inspección completa del sistema de escape para identificar posibles fugas o restricciones en el catalizador. Si se encuentran problemas, reparar o reemplazar las partes afectadas. Se recomienda llevar el vehículo a un taller o a un mecánico especializado para que realice un diagnóstico preciso y las reparaciones necesarias. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.